El aire de más Calma mi sed La voz de la noche Se escucha y le escucha El aire de los tiempos Rebalsa mi tierra Y el joven que lucha Sacude tu puerta Te miras pensando Te piensas mirando El sol te mira y sabe Que mañana desde lejos Tu voz hará Temblar las miradas Y que cuando llegues a ellas Con tus sueños tan solo Pasarás por allí Y alcanzarás las estrellas Un beso de las No